Sí, es un placer y creo que es el mejor regalo de Navidad que se podía dar a nuestra gente de Islas de la Bahía, porque el hospital que tienen ahorita es lamentable. La verdad, duele mucho entrar, recorrerlo y ver las condiciones en que atienden. Y habíamos, desde que fuimos a conocer la obra que ellos llevaban, adquirido el compromiso como gobierno de la República de poder trasladar los fondos para que ellos los ejecuten. A nosotros no nos interesa tocar dinero, sino trasladarlos de una manera legal, pero estábamos imposibilitados de hacerlo hasta que el Congreso Nacional no nos autorizase. Así que lo que hicieron ahora es un logro enorme para la salud de Honduras y del Departamento Insular en particular. Yo le agradezco al presidente Luis Redondo, a Yavés Avillón, que nos ayudó a hacer la propuesta de la moción que se presentó a todos los diputados, al diputado Sherrington, que ha sido excelente su trabajo, y una coordinación con todos ellos, don Carlos Zelaya, el secretario del Congreso, porque esto era vital. A mí me autorizan ahora que yo puedo firmar un convenio con la alcaldía de Roatán. Le trasladaremos 100 millones de lempiras con los cuales ellos van a terminar la obra física, pero ya con los criterios de la Secretaría de Salud. Por ponerles un ejemplo, hace falta poner la red de oxígeno en la pared, lo vamos a poner. Hace falta áreas de ventilación, se van a poner. Nosotros soñamos con ponerle paneles solares a toda esa estructura y con lo cual rebajemos el costo de la factura eléctrica. Ya adelantamos pláticas con cooperación alemana para hacerlo. Esto va a venir a cambiar dramáticamente las condiciones de salud de la población de todas las islas de la Bahía. Aspiramos a que este hospital inclusive pueda vender servicios de turismo en salud a compañías de seguro de Estados Unidos. Hemos platicado con el excelente alcalde de Roatán, Ron Magnav, y soñamos en grande. Yo creo que los hondureños tenemos que aprender a pensar diferente y soñar en grande para ser una patria grande. Gracias por ver el video.